Muchachos, así que los quiero a todos bailando de suerte. Una tributa, con hue o sin hue. Con hue, casi los pade los bravos, los patas y quietos. Una tributa, con hue, casi los pade los bravos, los patas y quietos. Una tributa, el artículo scorat y quietos. Un al díaHeure es, una tienda entre sus rojos, los patas y quietos. Yo se mueré más, a mi padre Un caos, a mi padre Que nadie se trae A escondido este morado A mi padre Un rato, a mi padre Que nadie se trae Pensando en el pecho No sé de todo 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 A mi padre I'm only living in front assault Yo độ Yo soy tu Gracias te va a nouvelle Pensando en el pecho ¿Entendés que nos traemos Venus? No sé de todo No sé de todo ны ¡Vamos! 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 ¡Vamos!